¡Suscríbete al canal! ¡Siguelos arriba! ¡En marcha! ¡Suscríbete al canal! 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 Reconozco este sitio Tadeus me lo enseñó Tenemos que buscar una especie como de Máquina fabricadora de Zeradakul Probablemente dentro ¿Y la máquina nos enseñará una debilidad En la piedra de vinculación? En teoría Entonces no sabemos qué hacer una vez dentro Supuse que improvisaríamos Querrás decir que improvisarías tú Hay una custodia de Triarca bloqueando la entrada Solo puedes pasar tú Menos mal que he venido señora Voy a reactivar los portales Para el viaje de vuelta Averigua cómo destruir la piedra de vinculación Y vámonos de aquí ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh!!! ¡Gracias! ¡Es Chocolate! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tú eres... eres aristellano Yo nunca he estado aquí Ya, sí, te refieres a otro Me estás confundiendo con alguien llamado Sandrak, lo cual me da un poco de repelús Pero, en fin, quiero destruir la Piedra de Vinculación No me escuchas, que no tengo la Piedra de Vinculación, ni signo No puedo renunciar a lo que no tengo Ya te he dicho que no soy... espera ¿Puedes darme el signo como a Sandrak? ¿Controlarla o destruirla? Ya has dado con la solución, Jack Ganar No se puede ganar esta guerra Si él ha podido usar la Piedra de Vinculación, nosotros... Con su dominio de los manantiales puedo traer la paz Entonces elijo acabar la guerra Dame el signo para controlar la Piedra de Vinculación Vaya, creo que lo he roto Estupendo, supongo que no se admiten devoluciones Vale, ya sé lo que se siente al desobedecer órdenes No es agradable No es agradable ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, podemos irnos. Con esto puedo destruir la Piedra de Vinculación. Solo tenemos que acercarnos a Sandrak. ¿Cómo sugieres que hagamos eso si ni siquiera sabemos dónde está? Este signo me conecta con la Piedra de Vinculación. Puedo sentir dónde está y también dónde está Sandrak. Se dirige al este, hacia la vorágine. ¿Hay un manantial en el mar? Eso parece. ¡Dejadlo todo! ¡Nos vamos enseguida! ¿Qué plan tenemos? Devin y yo nos quedaremos un poco en el Santuario Fragua a ver si hay algo más de interés. Y a poner una trampa explosiva para cuando vuelvan. Tienes que volver al palazón e informar a Kirkhan. Pensará qué hacer a continuación. Pero cuando destruyas la Piedra de Vinculación con el signo. Quiero verlo. Quiero ver la cara de Sandrak cuando se le desmorone en la mano. Y que lo digas, señora. Muy bien. Eso es todo iniciado. Ahora vuelve al palazón. ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! Señora, he vuelto al palazón. Bien hecho, soldado. Te veo en la cámara. Por fin tendremos esa conversación que he estado intentando evitar. ¿Señora? Aquí atrás, Jack. Toma. Este dosier es para ti. Mi informe sobre la época de Sandra como inmortal. Hay detalles clasificados aún. Esperaba algo más que un sumario. Que hablásemos de ello, ya sabes. Tendrá que valer. No. Me gusta hablar sobre Sandrak. Porque no me gusta recordarlo como amigo. Luchamos codo con codo durante treinta años, Jack. Yo dependía de él. Habría dado mi vida por la suya. Pero todo eso es pasado. No me hace ningún bien revivirlo. Pensar en ello podría suponer una misericordia que no puedo asumir. Ven. A ver el signo que trajiste del santuario, Fragua. Ah, claro. ¿Sientes los movimientos de la piedra de vinculación? Sí. Está claro que Sandrak está navegando la vorágine. Pero sus movimientos son... raros. Erráticos. Desgraciadamente, no podemos permitirnos enviar un destacamento. La mayor parte del ejército de las luces está en el frente y hacen falta allí. Tú, Zendara y Devin tendréis que enfrentaros a Sandrak. Bueno, con algo de ayuda. Mis contactos del gremio de comerciantes caleyos nos dejaron un colosal en la rebelión de las naves trinchera. Nunca lo devolví. Tardaremos un poco en despertarlo. Lleva tiempo apartado del servicio activo. El capitán Selko es buen timonel, si no recuerdo mal. Y yo puedo guiarlo donde vaya Sandra acusando mi signo. Bueno, ese es el plan. Ahora, salvo que tengas alguna pregunta, eso es todo. Llevas ocultándome todo lo referente a que Sandrak fuera un inmortal desde el primer día. Me merezco algo más que un informe escrito por ti. Dime, Jack, si tuvieras una amistad muy íntima con quien compartieses una causa común durante mucho tiempo. Una visión de lo que es bueno, real y verdadero, y él la traicionase. Y a ti también. ¿Cómo te sentirías? ¿Querrías hablar de ello? ¿Podrías hablar de ello? Sí, desde luego. Tendría que saber cómo llegó la cosa hasta tal punto. Sandrak y yo éramos camaradas antes de que nacieras. Contra las haciendas de Calthus, el rey marino usurpador, los colosales de los pretendientes de Argyman. Incluso contra Rashar, su patria. Pero un día se... negó a participar en una misión que podría haber supuesto el fin de la guerra. ¿Qué misión? Lee el informe. Ya estamos otra vez. Mira, lo que importa es que Sandrak tenía órdenes y las incumplió por pura soberbia. Tomó una decisión que nos ponía en peligro a los demás porque se creyó más listo. Ah, sí. La soberbia es algo fatal. Terrible. Por quebrantar sus juramentos hacia la orden, lo exilié de vuelta a Rashar como castigo. Pensando en que sus enemigos ancestrales de allí acabarían con él. Pues parece que no dio resultado. La verdad es que no. Vale. Tengo cuanto necesito, señora. Zendara y Devin ya deberían de haber vuelto. Saldréis todos para la vorágine por la mañana. Ah, una cosa más. La chica orémica. Kenzie. Quería hablar contigo cuando volvieses del santuario, Fragua. Creo que está un poco colada por ti. Sí, no sé si se limita solo a mí, señora. Gracias. Gracias. Gracias.